Continuamos con más de Perú Show TV Hola, hola, ¿qué tal? Nos encontramos hoy aquí en la cebicería Pisis, mistura de sabores con Johan Cortés que ha tenido hoy a bien acompañándose en esta apertura para poder llevar a cabo esta inauguración Cuéntanos un poco de su serie de sabores Bueno, primeramente gracias por la invitación a la cebicería Pisis Hoy estuvimos aquí en Guaral, contentos, hemos hecho lo mejor del repertorio que tenemos Te comento, yo soy peruano, radicado en Estados Unidos Pero tienes así un poco la voz de venezolano, de colombiano Yo soy tu vecino, frontera con Ecuador, de repente por ahí está el dejo De repente puede ser, puede ser Tumbe figura por ahí Ahí está, norteño, norteño, norteño de corazón No, 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 claro que no Tienes temas propios Claro que sí, tengo temas originales Tengo la dicha de que los compositores peruanos me han brindado sus obras Y también escribo, también compongo Estoy ahorita vacacionando y promocionando un poco las canciones ¿Cuáles temas emblemáticos son los que usted tiene? Mira, te comento, nosotros hacemos lo que es la cumbia y la bachata En Estados Unidos suena muchísimo la bachata Y el chile de bachata que tenemos son goles de cumbia que los estamos haciendo bachata Yo te escuché hace poco y has cantado canciones peruanas como de Levis Orozco Correcto, yo hago covers también, yo interpreto temas de Grupo 5, Grupo Néctar ¿Te puedo decir que tú eres la voz elegante de la música cover? Puede ser, puede ser Bueno, sí, claro, agradecer a Perú Show TV por esta conversación, por esta entrevista Gracias a Perú Show TV, gracias por esta pequeña entrevista Y a Cevichería Pisis por darme esta oportunidad de estar aquí con ustedes ¿Qué tal amigos? Les saluda Johan Cortés Y agradecer en especial a Perú Show TV por esta entrevista Número de contrato 970-436-193 Y en el Facebook me pueden encontrar como Johan Cortés Ya regresamos con más de Perú Show TV